Noticias de la Nación Noticias de la Nación Noticias de la Nación Empresarios de la región podrán acceder a programas para la reactivación económica que impulsa la Cámara de Comercio de Cartago Gobierno departamental destina otros 15 mil millones de pesos para el Plan Integral Frutícola del Valle Talleres en derechos económicos, sociales y culturales con iniciativas productivas de la Casa de Justicia de Cartago siguen generando oportunidades Ampliamos las noticias Hay una estadística positiva que entregan las autoridades de tránsito a nivel departamental y es una reducción en un 17% de los accidentes de tránsito en aquellos municipios donde tiene injerencia la Secretaría Departamental de Movilidad y Tránsito Las campañas para prevenir accidentes continúan en aquellos municipios que presentan altos índices Las jornadas de capacitación y las campañas implementadas por el Gobierno departamental dejan un positivo balance durante el primer semestre del 2021 en materia de siniestralidad vial De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle se reportó una disminución del 17% en los 21 municipios que están bajo su jurisdicción Venimos trabajando ardua y constantemente con el fin de disminuir los muertos en los siniestros viales en las carreteras de los municipios bajo nuestra jurisdicción implementando estrategias, proyectos con el fin de salvaguardar la vida y seguridad de los vallecaucanos Estos resultados obedecen al trabajo que se adelanta por la dependencia en cada uno de los municipios en coordinación con las autoridades locales Que hemos disminuido un 17% en comparación con el año inmediatamente anterior Hemos tenido este primer semestre 342 siniestros viales 14 muertos y 374 lesionados El gobierno departamental centrará sus acciones en aquellos municipios donde se presenta el mayor número de casos registrados Como lo de Bucala Grande, Anser Manuevo, Dagua, Restrepo Y municipios con un bajo porcentaje de siniestralidad Como Bolívar, Viges, El Cairo El llamado desde la dependencia departamental es a respetar las señales de tránsito A no exceder los límites de velocidad y no conducir en estado de embriaguez Les hago un llamado a los actores viales De que respeten las señales de tránsito No excedan los límites de velocidad y no conduzcan en estado de embriaguez En estos momentos estamos trabajando con una estrategia Es por un valle seguro Dirigido a los actores viales Especialmente a los motociclistas En los diversos municipios de nuestro departamento A propósito de tránsito Aquí en la ciudad de Cartago Se han diseñado varios planes de movilidad En los sectores que actualmente son intervenidos Por las empresas municipales En sus labores de reposición de redes Como la calle 10 por ejemplo En coordinación con la Secretaría de Tránsito Se han establecido planes de movilidad Para causar la menor cantidad de traumas en la movilidad Desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cartago Se viene haciendo un acompañamiento A los contratistas que vienen ejecutando Diferentes obras de infraestructura en la ciudad Con el fin de preservar la seguridad De los conductores y peatones Y garantizar la movilidad en esos sectores El Secretario de Movilidad y Tránsito Hizo un llamado a los conductores Para que estén atentos a las señalizaciones Que se han colocado Y que se respeten las mismas Para no generar trancones La ciudad está adelantando una serie de obras En cabeza de nuestro alcalde Víctor Álvarez Las están haciendo diferentes entidades Unas de ellas las están adelantando Las empresas municipales En el tema alcantarillado y acueducto Y el llamado a todos los conductores Y a los peatones también de nuestras ciudades A tener algo de paciencia A tener algo de prudencia Al momento de transitar por los sectores Donde se están realizando las vías Que esos trabajos se están señalizando De una manera adecuada La Secretaría ha colaborado En la orientación de la señalización Debemos respetar esa señalización Para no ocasionar accidentes de tránsito Obras como las de la calle 10 Con carrera 15 cerca del comando de la policía Cuentan con su propio plan de movilidad En algunas zonas Como por ejemplo en la 10 Donde se está adelantando una labor muy intensa De reparación y de ampliación del alcantarillado Se creó un contraflujo Para no traumatizar el tema de movilidad Por lo tanto hay que transitar con muchísima precaución Estamos muy pendientes de la movilidad en ese sector Y estamos adelantando las labores Para que el traumatismo sea lo menor posible Pero evidentemente nosotros tenemos que Como ciudadanos todos Tener algo de paciencia Tener algo de tranquilidad De calma No obviamente la movilidad No va a ser la misma que en situaciones normales Pero debemos entender que estas obras Son en beneficio de todos Todas estas labores se realizan En coordinación con los responsables de las obras Con el fin de generar el menor impacto en la comunidad Hemos insistido y hemos trabajado De la mano con la mayoría de los contratistas Que en el momento en que se vaya a realizar una obra Sea una obra privada Sea una obra pública Se nos suministre O sea ellos desarrollen un plan de manejo vial De cada una de las obras Para que obviamente la movilidad Y el transporte sea lo menor Tengan recién perdón El menor impacto posible Y la movilidad de la ciudad No se vea afectada por este tipo de obras En su gran mayoría Han acatado las disposiciones Están señalizando adecuadamente las obras De manera que por ese lado estamos muy tranquilos La dependencia también se encarga De ejercer control y acompañamiento En aquellas obras que requieran La utilización de maquinaria amarilla Precisamente esa es nuestra labor Y es digamos lo que pedimos En el diseño de los planes de manejo vial Que estamos pidiendo a cada uno de los contratistas Inclusive en algunos casos Cuando hay que movilizar maquinaria amarilla Por la ciudad Estamos prestando un servicio de acompañamiento Para que esa maquinaria se desplace de una manera segura Para que no entorpezca el tráfico Y para que no se vayan a ocasionar accidentes Los agentes de tránsito en estado Haciéndose un acompañamiento Y seguiremos en ese proceso Hasta cuando sea necesario Este es un repaso por otras importantes noticias NBC Que son actualidad a esta hora en Cartago Y el norte del Valle A partir de esta semana La oficina del CISBEN de Cartago Implementó varios cambios Con el fin de brindar un servicio Más eficiente a los usuarios A partir de ahora se asignarán fichas De lunes a viernes Entre las 4 y las 5 de la tarde Para lo cual se debe presentar la cédula Y reportar el número del celular de la persona Que requiere el servicio del CISBEN El horario de atención con ficha Será de 8 a 11 y 30 de la mañana En horas de la tarde Se continuará la atención a los adultos mayores Mujeres embarazadas o con niños recién nacidos Las personas en condición de discapacidad Serán atendidas sin ficha Según el orden de llegada El área técnica de la empresa De energía de Pereira Ya finalizó ayer las labores de reparación De los daños que ocasionó El fuerte vendaval del sábado En varios sectores de la ciudad Entre ellos la Loma de las Huacas Instalación de postes Y reconexiones del servicio Hacen parte de las labores desarrolladas Gracias a Anetia de Pereira Por solucionarnos la problemática Que teníamos acá en el barrio De Loma de las Huacas Porque le hicimos el llamado A pesar que eso pasó el sábado Pero ya nos dimos cuenta Que tenían que tener bastantes personas Para podernos solucionar la problemática Muchas gracias Y de verdad le agradecemos La molestia que tuvimos Porque yo fui la que se más intercedió Para que vinieran Y estuve llamándolos demasiado Y entonces les agradezco Muy buena gestión Y muy buen personal que tienen Muchas gracias Muy lamentado ha sido el fallecimiento En las últimas horas De la docente Colombia Rojas Acá he sido ayer en la madrugada En la ciudad de Cartago Colombia Rojas era pensionada Del magisterio desde hacía varios años Y luego de elaborar por mucho tiempo En la institución educativa Manuel Quintero Penilla En los últimos años Se había dedicado a apoyar causas sociales Y a participar en procesos políticos Colombia era una de las habituales asistentes A las sesiones del Consejo Municipal Continuamos con Noticias CNBC La Cámara de Comercio de Cartago Dispone de varios programas Dirigidos a los empresarios De la ciudad y de la región Con miras a apoyarlos En la reactivación de sus empresas Con el fin de contribuir A la preparación de los empresarios Para enfrentar los retos Que demanda la actual crisis Y poder apoyar la recuperación De la economía La Cámara de Comercio de Cartago Tiene preparado para los próximos días Varios programas Uno de ellos es Avancemos El cual está dirigido A los empresarios Que ya llevan algunos años Con sus negocios Próximamente vamos a tener un programa Que se llama Avanza Que ya es un programa para empresarios Que ya tienen más de tres años Donde ya van a tener componentes De innovación De internacionalización De habilidades blandas Vamos a tener también acompañamiento En factores críticos Que según un diagnóstico que les hagamos A ellos se les vea reflejado Vamos a tener el programa Otra vez Mi Negocio en el Mundo Digital Donde se les va a enseñar a ellos Herramientas digitales para que vendan No es solamente formación Sino acompañamiento Vamos a tener un programa Para las entidades sin ánimo de lucro Donde los vamos a acompañar En temas de tributaria Mercado social y proyectos La entidad Cameral También realiza varios programas Con los cuales se beneficiarán Los emprendedores de la región Donde vamos a tener acompañamiento Vamos a tener formación virtual Vamos a tener seguridad alimentaria Y capital semilla Vamos a tener también Crímica de ventas Estamos en este momento También en un programa De emprendimiento para mujeres En alianza con la fundación WWV Que se llama Yaru Donde también tienen componente De formación En temas de emprendimiento En temas de innovación En alfabetización digital Y vamos a tener también Una feria Recuperada la movilidad en las vías En este mes se reiniciarán Igualmente los programas De impulso al turismo Y con el turismo Vamos a reactivar el programa Destinos mágicos Que lo teníamos suspendido Por temas pues Que se dieron De movilizaciones sociales Pero ya ahorita en julio Volvemos con el programa Que es dirigido al turismo También se le dará Un nuevo impulso A la campaña Yo compro local Con lo cual se incentiva A hacer las compras En el comercio de Cartago Estamos invitando A los empresarios A que se vinculen En esta campaña De reactivación La idea es que logremos Rifar una moto BWIS Todo el comercio Incentivando A los clientes En que compren Local La Casa de Justicia De la ciudad De Cartago Continúa Los preparativos Para lo que será La semana De la diversidad sexual Que se cumplirá En los últimos días Del presente mes de julio El municipio de Cartago A través de la Casa de Justicia Con el apoyo De la Oficina De Enlace De Equidad De Género Llevará a cabo La semana De la diversidad sexual Durante los últimos días Del presente mes de julio Actividades culturales Charlas educativas Jornadas de protección Y salud Hacen parte De la programación Dirigida a la población Diversa de la ciudad Se van a realizar Algunas charlas Educativas Conversatorios Webinars Con activistas Y líderes De la comunidad LGBTI Contando desde su experiencia Cómo ha sido El restablecimiento De sus derechos Como personas Con Distintas orientaciones Sexuales Dentro del marco Nacional Y el marco Departamental Y local Es muy importante Tener en cuenta Que Todos somos iguales Y que esta administración Quiere Resignificar Significar Los derechos Y la imagen Que tienen Las personas De la población Diversa La programación Tendrá algunas Restricciones Por la pandemia El tema del COVID Pues nos ha puesto A A que estas Manifestaciones Culturales Sean más reducidas Entonces Esta Esta planeación De la semana Que se tiene Por la diversidad No la podemos Hacer Con mucha Población Ni con Afluencia Con mucha Afluencia De público Por el cuidado Del COVID Y con eso Han sido Receptivos Entonces Digamos Que la programación Se ha Se ha Hecho Con las Indicaciones De los grupos Activistas Con los que Viene trabajando El municipio De Cartago Desde el enlace Y se han puesto De acuerdo De hecho Las actividades Salen Es de estos Mismos grupos Que quieren Visibilizar El activismo Que cada vez Está creciendo Más En nuestro Municipio El viernes 30 de julio Se cumplirá Un acto Central de cierre Con reconocimientos A los activistas De la comunidad LGTBI De la ciudad El 30 de julio Tenemos una actividad De reconocimiento A los líderes De la población LGBTIQ+, Del municipio De Cartago Y también Vamos a hacer Un acto Simbólico Por las víctimas Que ha dejado La violencia Contra Las personas Trans Y la comunidad LGBTI La semana De la diversidad Sexual Será también Una oportunidad Para pedir Que cese La violencia Contra este tipo De población Sí Tenemos una estadística Cada vez más alta Al año 2021 Se ha incrementado En más de un 80% La violencia Hacia la población LGBTIQ+, Y queremos Con este acto Simbólico Dar nuestra voz De protesta Porque El respeto A la vida No tiene que ver Nada Ni con el sexo Ni con su orientación Sexual Ni con su identidad Continuamos En Noticias CNBC Con nuestra sección La gobernadora En el norte Un positivo balance Presenta el proyecto Piloto que adelanta La Secretaría Departamental De Salud En el municipio Del Dobio Con la meta De vacunar A 1.200 personas En busca De la inmunidad De rebaño Así que esperamos Resultados En salud pública En el corto plazo Creo que vamos A ser capaces De contener La pandemia En esos municipios Que tenían La más alta Velocidad De transmisión El alcalde Del Dobio Miguel Guzmán Agradeció El apoyo Del gobierno Departamental Por este apoyo Tan importante Que nos hacen En el día de hoy En el cual Hemos hecho Una convocatoria Grande Amplia Para que toda La población Aproveche La oportunidad Que se nos está dando De la vacunación Masiva El Dobio Es una población De más de 8.000 Habitantes Que ha presentado Altos índices De contagio Lo que se hizo Necesario Para la intervención Del gobierno Departamental Creemos Que va a ser Minimizado Gracias a este Apoyo Que hoy estamos Teniendo Y al cual También la comunidad Ha asistido Masivamente De acuerdo Con la Secretaría De Salud Del Valle En el Dobio Se han realizado La inmunización De la población Con vacunas De Pfizer Y Sinovac Un total De más de 7.000 Habitantes Han completado La primera Y segunda dosis Gracias por continuar Con Noticias NBC Cinco años Contando la realidad De Cartago Y el norte Del valle Recuerden Visitar www.noticiasnbc.com Para ampliar Las informaciones El gobierno Departamental Ha dispuesto De 15.000 Millones De pesos Para apoyar La siguiente fase Del plan Departamental Frutícola Que beneficiará A diferentes productores En varios municipios Del Valle Del Cauca El gobierno Departamental Acaba de destinar 15.000 Millones De pesos Para la tercera fase Del plan integral Frutícola Del Valle Con los cuales Se beneficiarán 1.540 Pequeños Y medianos Productores De frutas Y hortalizas Del departamento De esta manera Se da continuidad Al programa Que inició Hace cuatro años Con 56 Asociaciones De las cuales 34 Permanecen activas Y que es operado Por la Corporación Para el Desarrollo Social y Cultural Del Valle Corpo Valle Digamos en el 2017 Con la doctora Dilian Iniciamos una etapa En la cual Arrancamos Con un número De asociaciones Que fueron 56 A medida que fuimos avanzando Estas organizaciones Se fueron depurando De unas que eran juiciosas Que cumplían Que iban avanzando Que se iban robusteciendo Entonces hoy De esas 56 Hay 34 34 Que han llegado A los mejores estándares De desarrollo Pero esas que van quedando En el camino Pues nosotros No las podemos dejar solitas Entonces lo que hacemos Es que la recogemos En el proyecto nuevo Que les voy a contar Que estamos estructurando Que la señora gobernadora Nos ha dado la instrucción De reiniciar O sea Volver al 2017 Con estas asociaciones Que han venido Quedando en el camino E incorporar Nuevas asociaciones Para reiniciar El proceso En esta fase Del plan No solo se busca Darles un apoyo A los actuales productores Sino también Revivir aquellas asociaciones Que comenzaron Su producción En el 2017 Y que por diferentes Motivos Se han quedado Rezagadas Nosotros tenemos Nueve renglones productivos Priorizados Que estamos hablando Del hulo La uva El aguacate Los cítricos Son nueve renglones Que están priorizados En todas hemos tenido éxito Digamos que Las asociaciones Que se han ido quedando Es porque nosotros Hemos puesto Un tamiz fuerte Y es que No es solamente Un proyecto Para darle Cosa a la gente Sino que a las asociaciones Se les exige Un cumplimiento Y ese cumplimiento Es Ustedes tienen que tener Una dinámica organizativa Tienen que tener Una dinámica empresarial Tienen que cumplir Indicadores de ventas Tienen que cumplir Con las metas comerciales Entonces cuando las asociaciones Empiezan a quedar allí Pues obviamente Es una lógica De competencia Entonces las mejores Van adelante Siguen jalando El desarrollo Y las otras Es otra fase Del proyecto En donde la vamos Empujando La vamos acompañando Para llevarla Hacia la competitividad El programa También apoyará A los productores En la búsqueda De más canales De comercialización Lo que redundará Traen mejores ingresos Lo que vamos Es a ubicar Nuevos clientes En nuevos canales Comerciales Que le permitan A ellos tener Una diversificación De clientes Y no solamente Depender de uno Que es muy importante Para enfrentar Situaciones de crisis Como la que hemos vivido Por la pandemia Por la situación Social que llevamos Viviendo durante este año Que estas asociaciones Tengan la capacidad De no depender De un solo cliente Sino que tengan Y es la meta Del proyecto Que cada asociación Tenga como mínimo Tres clientes Uno de cada canal Comercial disponible En el país Esta fase Del plan frutícola Tendrá un tiempo De ejecución De 18 meses Al término De los cuales Los productores Estarán en condiciones De hacer exportaciones El proyecto Tiene una Estimación De ejecución De 18 meses Los procesos De certificación De calidad Se tardan 7 8 meses Y pues eso Entra en los procesos De prueba Con las entidades Que hacen Las admisibilidades Pero nosotros Podemos decir Que hoy Nuestras asociaciones Están exportando Parte de ellas Están exportando Parte de ellas Tienen ya Los acuerdos comerciales Entonces yo diría Que en los 18 meses Que tiene vigencia El proyecto Es donde vamos A empezar A cosechar Resultados Y intermedios A medida que va avanzando El proceso de implementación Productores De todos los municipios Del valle Reciben hoy Los beneficios Del plan frutícola Que fue premiado En el 2019 Por el Departamento Nacional De planeación Por el buen manejo De los recursos Del sistema general De regalías Y hablamos con El subsecretario De deportes De la ciudad De Cartago John Freddy Ramírez Quien se refiere A la lamentable Situación Acaecida Con los pesistas Cartagüeños Jonathan Y Valeria Rivas Quienes al final No pudieron Representarnos En los Juegos Olímpicos De Tokio En la ciudad De Cartago Se sigue lamentando La situación Ocurrida Con los pesistas Jonathan Y Valeria Rivas Quienes se quedaron Por fuera De la participación De los Juegos Olímpicos De Tokio Luego de la sanción Impuesta A la Federación Colombiana De Pesas Por el dopaje De tres deportistas En el año 2020 La sanción Obligó a Colombia A reducir De 8 a 3 El número De pesistas Participantes Siendo perjudicados Los hermanos Jonathan Y Valeria Rivas Quienes habían adquirido El derecho De asistir A la Olimpiada Es muy triste Para el deporte Colombiano Ya que tenía Muy buena expectativa En estos dos deportistas En por lo menos Estar en el podio En el podio Bien sea en oro Plato a bronce En estos Juegos Olímpicos Conozco Es la trayectoria La humildad De Jonathan De Valeria Son deportistas Hechos de abajo Con mucha necesidad Con Con el sacrificio De sus padres Los cuales Los han apoyado Desde muy temprana edad De pronto Sacrificando Muchas cosas Buenas Que se pueden dar O muchas cosas Buenas De acuerdo A lo poco Que ellos tienen De hacer un poquito De gusto Pero lo han sacrificado Para darles Para darle A estos dos deportistas Hasta las vitaminas Que en su momento Lo requieren Para adquirir fuerza O adquirir masa muscular En este deporte De esta manera La federación De pesas Optó por escoger A Brian Rodallegas Luis Javier Mosquera E Isabel Pérez Como los pesistas Que estarán En los Juegos de Tokio A partir del 23 De este mes Desafortunadamente Pues la federación Colombiana Envuelta en este En este tipo De decisiones Le tocó tomar Tomar una Una muy difícil Decisión Y perdón la redundancia En el sentido De que le tocó Escoger tres deportistas De los mejores ocho Del país Que Que de los ocho Aproximadamente Cuatro de ellos Están en el podio Un olímpico Aquí Jonathan Y Valeria Fueron los más Perjudicados Puesto que Dentro de ellos Hay unos deportistas Que en otras divisiones No en las divisiones De ellos Sino en otras divisiones De peso corporal Tienen más posibilidad De adquirir una medalla En los Juegos Olímpicos Jonathan y Valeria Comenzaron a practicar La halterofilia En Cartago Y posteriormente Pasaron a formar Parte de la liga Departamental De pesas Y de la federación Quienes son los responsables De sus carreras deportivas Tengo la oportunidad De iniciar La parte formativa De Jonathan Y Valeria En la parte formativa En sus inicios A órdenes Del profesor Fernando Aponte El entonces Entrenador De levantamiento De pesas De municipio Pagado por el municipio Entonces Y en la actualidad Ya es entrenador De levantamiento Perdón De lanzamiento De atletismo De campo En la parte De lanzamiento Y es una Es una persona Que sacó No solamente A Jonathan Y a Valeria Sino otros deportistas Que no llegaron A esa figuración Pero estos deportistas Se iniciaron aquí Ya cuando estos deportistas Llegan a A los 16 17 años Y han demostrado Que tienen Récords nacionales Son llamados A la liga Vallecaucana De las respectivas Federaciones Y los cuales Son responsables De ellos Y ya pasan A ser En otro tipo De metodología De entrenamiento Un poquito más Exigente Un poco más Exigente A orden De entrenadores Departamentales Y nacionales El subsecretario De deportes De Cartago Lamentó lo ocurrido Con los pesistas Pero señaló Que a partir de ahora Con más ganas Iniciarán su preparación Para la cita olímpica Del 2024 En París Si De acuerdo a eso Para nosotros Para el norte del Valle Para el municipio De Cartago Es muy triste Saber que Estos deportistas No van a poder Participar en esta justa Pero también sabemos De los jóvenes Que son De los De los talentosos Que son Y el tiempo Que tienen para ir Preparando Para los próximos Juegos Olímpicos Yo sé que Jonathan De aquí A los próximos Juegos Va a estar Mucho más Potente Mucho más fuerte Con mucho más Experiencia Y nos va a dar Una alegría No solamente A Colombia Sino a Nuestro municipio De Cartago Ya estamos de regreso Con más noticias Los talleres De formación En derechos Económicos Sociales Y culturales Con iniciativas Productivas Que se vienen Desarrollando Desde hace varios años En la Casa de Justicia De la ciudad de Cartago Siguen capacitando A las personas Para que tengan La oportunidad De asegurar Un mejor futuro Para sus familias A finales De la semana Pasada Se cumplió Una nueva Graduación De cerca De 500 Personas Se cumplió La semana Pasada La graduación Y certificación De otras 458 Personas Quienes Terminaron Exitosamente Su formación En los talleres En derechos Económicos Sociales Y culturales Con iniciativas Productivas Que desde hace varios años Se dictan En la Casa de Justicia De la ciudad de Cartago De maquillaje Peluquería Peinados Manicure Pedicure Letra Timoteo Empaques Defensa personal Brigadista empresarial Falfacturación En salud Y muchos más Marroquinería Maquillaje Artístico Barbería Y ahora Vamos a Iniciar Unos talleres Nuevos Para los niños Niñas y adolescentes Que es el de Fotografía Inglés Y también Vamos a tener Soldadura Electricidad Diseño Instalación Y mantenimiento De paneles Solares Gracias a estos Talleres Las personas Adquieren los Conocimientos Y la práctica Que les permiten Iniciar sus propios Negocios Este proceso Durante este año Ha sido Ardo Debido a lo de la Pandemia Hemos estado En alternancia Los muchachos Han estado Muy Comprometidos Con esta actividad Y pues hoy Gracias Digamos A la Asistencia De ellos A la persistencia Hoy Pues los muchachos Graduamos 31 muchachos Entre esos Pues dos Mujeres También Y estamos Pues súper Contentos De que De que Estas actividades Se estén Desarrollando En casa De justicia Estos Talleres Porque de verdad Es una Unos Oficios Unas Profesiones Con las que Ellos se van a defender Más adelante Con las que Pueden buscar Empleo Con las que Muchas Muchas familias De Cartago Se pueden Se pueden Ayudar En esta oportunidad Y gracias a la Virtualidad Varias personas Residentes En el exterior También tuvieron La oportunidad De capacitarse Este es un programa Del Ministerio De Justicia Y que Con el apoyo De la administración Municipal Ha logrado Impactar a más De 10 mil Personas Durante 14 años En esta ocasión Desde la Virtualidad Logramos Llegar a estas Familias Colombianas Que se encuentran Por fuera Del país Algunos De manera Terapéutica Otros De manera Profesional Porque Algunas De estas Certificaciones Les servía A ellos Para su Labor diaria En otros Países Y nos llena De gran Satisfacción Claro Desde esta Misma semana Se han abierto Las inscripciones Para los talleres Que se dictarán En el segundo semestre Del año Segundo semestre Iniciamos inscripciones Del 6 al 30 de julio De 2 a 5 de la tarde En las instalaciones De Casa de Justicia Invitamos a toda La comunidad Que se acerque Para que reciba Información De los 24 talleres Que tenemos Más 4 talleres Nuevos Que entrarán A la plantilla De talleres Información De derechos Económicos Que tiene El municipio De Cartago Para la comunidad Cartagüe A través de Facebook Y en la Casa de Justicia Los interesados Pueden obtener Más información Sobre las inscripciones Y talleres Ingresar Al Facebook Que tiene La Casa de Justicia Del municipio De Cartago Para que revisen Cuáles son Los talleres Y los horarios En los cuales Va a funcionar Cada tallerista Tiene su número De contacto Y las personas Interesadas Se deben de comunicar Con ellos Para recibir La información Exacta De los talleres Que vamos a tener En Casa de Justicia A partir del 6 de julio Un punto de información De 2 a 5 de la tarde Allí se pueden acercar Las personas Que requieran Más información Acerca De estos talleres Y también Y también se pueden inscribir Para ahora Que estamos viviendo Este momento De pandemia Pues se genera Un emprendimiento Personal Individual De cada uno De nosotros Y obviamente Nuestros valores Y principios Es lo esencial Que vi En el momento De vincularme A este taller Y en el transcurso De iniciar De estas clases Terminamos así Esta emisión De Noticias NBC Les agradecemos Su sintonía Y nos esperamos Mañana A partir de la una Gracias Y una feliz tarde Para todos